Se encuentra en Argentina para pasar las fiestas luego de un semestre irregular en el Saint-Etienne, periodo en el que solo fue titular en 7 partidos y únicamente logró convertir un gol por la Copa de Liga Francesa. Terminamos bastante bien, a 4 puntos, 3 puntos creo, y bueno, así que fue muy positivo para nosotros. No jugué demasiado, al principio tuve algunas lesiones, pero después me fui adaptando un poco mejor a lo que el técnico pedía y bueno, luchándola como siempre. Pese al interés de varios clubes argentinos por contar con sus servicios, entre ellos Boca Juniors, el ex delantero de Racing San Lorenzo y Benfica de Portugal, tiene claros los objetivos para el futuro inmediato de su carrera. Ya lo tengo decidido, que quiero seguir en Europa, estoy cómodo, estoy bien y bueno, si sale alguna posibilidad de irme, seguramente será en Europa. Siempre muy agradecido, pero mi objetivo es otro, es tratar de triunfar y de hacer las cosas bien en Europa.